La carta esta vez invitada por mi gobierno para participar en una conferencia se llama Ciudad de Inteligencia, porque nosotros Taipei es muy avanzado, es alta tecnología de información y por eso quiero que la Ciudad de Tomoyana como alto mayor podría tener esa experiencia y por eso invitamos a este departamento para visiten y participen y para tener toda la escena de experiencia. Bien, muchas gracias.